La cocina es un colectivo, es el resultado de una manera de ser de un país, de una comunidad, de una colectividad. Pero al mismo tiempo, esa cocina adquiere nombradía o algunas características por algunos cocineros, algunos creadores específicamente. Tiene una gran identidad. Nosotros como peruanos tenemos la suerte de haber crecido en esta mixtura de culturas y que hace que la cocina peruana sea un reflejo de este crisol. Entonces es una cocina muy rica, muy sabrosa. En cada esquina puedes comer muy rico. Pero nos faltan años para llevar esta cocina adelante. Si nosotros nos comparamos, léase, con México o con cualquier, con la misma cocina brasilera, por decirlo de algún modo. Tú vas a cualquier ciudad cosmopolita del mundo y te vas a encontrar, por decir nuestros vecinos brasileños, te vas a encontrar con 5, 8 restaurantes brasileros argentinos. No te cuentes con ningún peruano. Vamos por un muy buen camino. Yo creo que Gastón, dentro de todo, ha hecho una fantástica labor y hay que reconocerlo, pero todavía nos falta mucho. Tiene mucho trecho por recorrer. Y aventuras, por ejemplo, si te surgen productos que tú no has dominado. Yo te traigo hoy día un paiche, un ciervo, un cervatillo, un jabalí. ¿Estarías planamente en disposición de decir, bueno, esto lo voy a hacer así, asá? O un poco reflexionas y estudias, revisas, piensas. Entonces, ¿cómo es el trato con los productos? Fíjate que para mí, al menos en particular, y yo creo que debe ser para la gran mayoría de cocineros, el producto es su mayor fuente de inspiración. Cuando tú ves un buen producto, es donde explotan las fantasías. Tú te vas a terminar el pesquero y tienes esta... Increíble, es un espectáculo fastuoso. Es una feria, pues es el mar puesto a la tierra. Parece ser, digamos, que la influencia china y japonesa, sobre todo en las últimas décadas, ha sido muy grande y es muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué técnicas, qué es lo que da esta cocina oriental, que es también una forma de sabiduría con este mar puesto en la tierra, ¿no es cierto? Son extraordinarios trabajadores, principalmente de pescados y mariscos. Mira, para mí, en particular, la comida japonesa rescató mucho su pureza, su simpleza, su respeto al producto y su gran técnica. La china, lo legendario que tiene, y la virtud de la sociedad de sabores y mixtura de productos e ingredientes para llevar una buena ejecución, ¿no? Entonces, si tenemos esas dos influencias, más todo el bagaje cultural, sobre todo español y árabe, traído por los españoles que tenemos, tenemos un gran salto a nivel latinoamericano, creo yo. Vamos a hablar de algunos platos, y vamos a hacerlo sobre la base de tres grandes pescados, lenguado, corvina y mero. A ver, ¿cuál es el mejor plato que tú consideras que mejor se adapta al mero? A ver, yo te voy a decir, el mero para mí, por su textura, que es más gelatinosa y es más fibroso, no se adapta tan bien al ceviche. Se adapta mucho mejor para la parrilla, para el horno o para el braseo. En el caso de la corvina, me encanta cómo se adapta para el ceviche, por su textura, absorbe mucho más los sabores. Y el lenguado, para los tiraditos y los sashimis. Ahora, tenemos pescados también, pues, humildísimos y serviciales. La chita, que yo siempre te digo, es una gordita cholona. La chita es una maravilla, la chita es espléndida para sudados también, ¿no es cierto? Fantástica. La chita a la sala. Para una chorriana. Para una chorriana. En arroces. ¿Te gusta el arroz? Sí. ¿Te ayuda mucho en la cocina o poco? ¿Es muy versátil y permite mucho juego el arroz? Sí. El arroz, para el chaufa, nosotros trabajamos con un arroz del día anterior. ¿Para qué? Para que esté mucho más grañado y los sabores se absorban, pero a la vez que se absorben, no se ponga más acotudo el arroz. Luego tienes otra versión, los arroces jugosos, ¿no? Que ahí va el arroz marisquero, el arroz catalán. Luego tienes otro tipo de arroces, que son los del wok. Que ya van con aceite de ajonjolí, van con maní, van con un poco de especies. En realidad puedes jugar con lo que quieras, ¿no? Es un mundo infinito, ¿no? ¿Cómo come un cocinero? Generalmente cuando estás en el servicio, te alimentas de los olores y las probadas. Punto. No necesitas nada más. Al margen de eso, un cocinero refleja su cocina conforme la estructura que él tiene. Si tú ves un cocinador gordo o eso, sabes que su cocina va a tener un exceso de crema, de crema de mantequilla, va a ser una cocina... ¡Colesterolítica! ¡Eso! ¡Qué rico! Siempre se ha dicho en realidad que en las cocinas de los pueblos, y en particular en el caso peruano, las amas de casa hacen milagros, porque no disponen tampoco de mucho dinero. Y gran parte de la inventiva es precisamente trabajar con buenos elementos, pero en el fondo no muy caros, no con grandes lujos. ¿Es muy cara la cocina? ¿No es cara? ¿Para ser una gran cocina tiene que ser una cocina cara? No. Lo que sucede es que es lo mismo. El público está acostumbrado a que una cocina cara tenga ciertos elementos. ¿Me entiendes? Si alguien va al restaurante Rafael o viene a ese restaurante, tiene la expectativa de que en definitiva ese restaurante va a encontrar Corvina, va a encontrar el lenguado, va a encontrar Mero, y no va a encontrar Cabrilla, Jurel, Doncella. Si el producto es fresco y viene del terminal, sacado en la madrugada, y está en esta parrilla, y tú lo estás comiendo seis horas más tarde que ha salido del mar, no tienes pierde. Con cualquier pescado. Con cualquier cosa. ¿Podríamos decir en conclusión que los peruanos hemos aprendido a comer mejor? ¿Hay o no un proceso de mayor integración y comprensión y admiración de las cosas que el Perú tiene en relación con décadas anteriores? En definitiva, hay un proceso de desmistificación y peruanos están sacando estos prejuicios, y al margen de eso hay una mezcla. Hoy por hoy tú puedes ir a cualquier restaurante y te puedes encontrar unos calamares rellenos de cuy, confitados, por decirlo en un lado. Entonces, al margen de que hoy por hoy Perú está mucho más integrado que antes, hay mucho menos prejuicios, la gente sonríe, la gente está mucho más mezclada. Es fantástico eso para el Perú. Entonces, por ende, hay mucho menos prejuicios. Y sobre todo porque toda la generación que es post-terrorismo es una generación libre, que no viene con ningún tipo de prejuicio y que está abierta hacia cualquier cosa. Y acá, a una década, lo vamos a notar, creo yo. ¿Estás feliz de ser cocinero? Encantado. Soy un hombre que vive feliz. Yo creo que lo hago con mucho amor y estoy contento de día a día. ¿Qué cosa más divina levantar de decir, carajo, qué bueno tengo que ir a trabajar? Eso no tiene precio. Y sueñas con algunos platos, te levantas en una mañana y dices, hoy día voy a trabajar, me provoca trabajar cabritos. Es así. La inspiración, te lo juro Raúl, es constante y permanente. O sea, todo el día vienen platos. De ahí a que tengas un lapicero en la mano y lo apuntes, a buena hora. Pero todo el día vienen platos. Bueno, pues un gran gusto, Rafael Osterri. Igualmente. La verdad que ha sido un placer conversar con una persona que tiene, además, no solo vocación, amor y entendido en cocina, sino que tiene una capacidad de comprender las cosas y no colocarse tampoco en antagonismos. La cocina no está hecha para la pelea, está hecha para, más bien, la concertación, ¿no es cierto? Para la aproximación y para la felicidad, en este caso de los peruanos. Sí, sí. Muchas gracias. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!